Estoy chequeando el pedido, tres ensaladas de pollo, granjeras, bueno, tres, dos carlitos de arrachera, claro, la hamburguesa favorita del señor grill, una corona light y un té de durazno. Muy bien, esta familia vaya a que come. Estoy lista para el pedido y vamos hasta la casa. Recuerda que lo puedes pedir 4, no, 4-51-66-66 es el teléfono para poderte llevar la comida a tu casa. ¿Sabes qué? Lo mejor es que a lo mejor en un fin de semana, mira, ya vienen los días de lluvia, de frío, igual se te puede perdonar el que no tengas a veces ni ganas de quererte levantar de la cama. Para esas ocasiones, pues bueno, puedes llamar al teléfono a domicilio y ya que te lo lleven a casa, imagínate que te estás disfrutando de un sabadito, un viernes, porque hijo, la semana a veces está pesadísima. Entonces ya puedes programar, es más, prográmate desde ahorita, el próximo viernes o sábado, comemos en casa, no tienes que hacer comida y la pieza al señor grill. Hasta tu casa.